Ella es Daniel Kelly, un ángel que vivió un infierno en la tierra. Esta es su trágica historia. Daniel Kelly nació de Andrea Kelly el 3 de enero de 1992. Era el tercer hijo y tenía parálisis cerebral. La parálisis cerebral dejó a Daniel indefensa y totalmente dependiente de su madre para todas las necesidades básicas que requería. Andrea era madre de nueve hijos que tuvo con cinco hombres diferentes. Estaba embarazada de su décimo hijo cuando fue arrestada. Daniel vivió una vida triste, corta y dolorosa. Daniel pasó los primeros cuatro años de su vida con su madre, su hermano y otros miembros de la familia en una pequeña casa sin baño que funcionara. Su cabello estaba enmarañado y en nudos y sus dientes estaban podridos. Su abuela materna estaba tan preocupada que le pidió al padre de Daniel, Daniel Kelly, que pidiera la custodia y así lo hizo. Con el tiempo Daniel se mudó con ambos niños a Arizona, donde vivían con su novia Kathleen John. Mientras Daniel estaba en Arizona con su padre, prosperó y se convirtió en una niña hermosa, feliz y segura de sí misma. Aprendió a hablar y alimentarse sola. Estaba inscrita en una clase de necesidades especiales. Un informe escolar la describió como aprendiz activa y una de las estudiantes más dulces jamás inscritas en ese programa. Mientras vivía con su padre, Daniel estaba siendo amada y cuidada. Algunas noticias pintaron a Daniel como un padre dedicado que solo quería lo mejor para sus hijos. Sin embargo, eso estaba muy lejos de la verdad. La realidad es que Daniel golpeaba a sus hijos con cables, los dejaba solos en casa y los descuidaba. Kathleen era la única esperanza de los niños. Ella fue la única que se interesó por Daniel y su hermano. Fue ella la que inscribió a los niños en la escuela. Sin embargo, cuando Daniel rompió con Kathleen en 2001, los niños fueron sacados de la escuela. Esto desencadenó un conjunto trágico de eventos para Daniel. Daniel le pidió a la abuela de los niños que tomara la custodia. Sin embargo, ella se enfermó y no pudo hacerlo. En 2003, Daniel tomó a los niños y regresó a Filadelfia, donde le pidió a Andrea y a sus otros hijos que se mudaran con él. Poco después, Daniel abandonó a los niños, dejándolos al cuidado de Andrea. Daniel era muy consciente de lo que significaba abandonar a su hija para su seguridad y bienestar. Sabía el peligro en el que ponía a Daniel. Sin embargo, no le importó. Ni siquiera se molestó en volver a visitar a sus hijos. La vida de Daniel al cuidado de su padre era horrible y dolorosa. Sin embargo, Daniel vivió un verdadero infierno al cuidado de su madre. Andrea, en lugar de tratar de obtener ayuda para cuidar a Daniel, siguió viviendo su vida como si no tuviera ninguna responsabilidad en el mundo. Cuando iba a clases, salía a pasear a la calle y su solución era encerrar a Daniel en un cuarto oscuro sin circulación de aire, donde yacía indefensa en una cama, incapaz de hacer nada por sí misma. Daniel nunca asistió a la escuela y Andrea nunca consiguió atención médica para su hija discapacitada, incluso cuando se hizo evidente que la necesitaba. El hermano de Daniel le rogó a su madre que llamara al 911 muchas veces, pero en lugar de hacer la llamada, ella lo amenazó. Ella le hizo tener miedo de hacer una llamada a él mismo. No fue hasta que él le dijo que las moscas cubrían el cuerpo de Daniel que Andrea finalmente pidió ayuda. Lamentablemente, Daniel llevaba horas muerta antes de que llegara la ayuda. El 4 de agosto de 2006, la policía y los paramédicos llegaron al apartamento y encontraron a Daniel hecha un ovillo sobre un colchón. Tanto Daniel como el colchón estaban cubiertos de heces. Las autoridades dijeron que estaba tan demacrada que parecía la víctima de un campo de concentración. Daniel estaba demacrada, desnutrida y pesaba solo 9 kilos, el peso promedio de un niño de 5 años, no de 14 años. Daniel se quedó en esa cama muriendo de hambre, acostada en sus propios desechos durante un periodo tan largo de tiempo que su cuerpo dejó una marca y un contorno permanente en el colchón. Daniel se consumió por la desnutrición y las úlceras de decúbito infestadas de gusanos que devoraban su carne. La causa oficial de muerte de Daniel fue desnutrición e infección. Cuando la policía le preguntó a Andrea por qué le hizo eso a su hija, ella dijo que no le dio comida ni líquidos a Daniel porque pensó que si nada entraba, nada saldría. No quería cambiarle los pañales o asegurarse de que tuviera suficientes líquidos. No quería tocarla ni limpiar a su hija discapacitada. También dijo que le avergonzaba tener una hija como Daniel y que no quería salir con ella en público. Andrea también les dijo a las autoridades que cuando los familiares y amigos comenzaron a expresar preocupación por Daniel, simplemente los excluyó y no permitió que la visitaran más. Se acusó por su espantosa muerte a nueve personas, sus padres, cuatro trabajadores sociales y tres amigos de la familia. El Departamento de Servicios Humanos recibió al menos cinco informes de maltrato de Daniel entre el año 2003 y 2005. Todos describieron a una niña indefensa sentada, sin supervisión, descuidada y sin bañar en una carriola pequeña en su propia orina y heces y sus gritos eran ignorados por su madre. La carriola que servía de silla de ruedas nunca salió de la casa. La subcomisionada de salud Carmen París renunció a su puesto. El gran jurado acusó a Carmen de interferir en la investigación de la muerte de la niña mientras era comisionada de salud, pero no encontró pruebas suficientes para acusarla de obstrucción de la justicia. Andrea Kelly fue la única acusada de asesinato. Los trabajadores sociales sospechosos de falsificar visitas domiciliarias e informes de progreso en el caso enfrentaron cargos de poner en peligro a un niño hasta homicidio involuntario. Fueron condenados a once años de prisión. Los amigos de la familia fueron acusados de mentirle al gran jurado sobre el estado de la niña antes de su muerte y fueron sentenciados a once años de prisión. El empleado de la agencia Dana Poindexter, que había sido suspendido después de que un bebé de tres semanas muriera bajo su supervisión en 2002, se le asignó el caso de Daniel. Pero Dana continuó con sus hábitos de trabajo, descuidados, negligentes y peligrosamente imprudentes y nunca visitó la casa de Andrea. Nunca vio cómo vivía la niña, nunca vio el bienestar de Daniel y nunca presentó un solo informe del caso de Daniel. Fue sentenciado a once años de prisión. Y en un acto cínico y desvergonzado, los padres de Daniel demandaron a la ciudad por no intervenir y salvarla. El 29 de abril de 2009, Andrea Kelly fue sentenciada a cuarenta años de prisión con libertad condicional en veinte años. Un acuerdo con la fiscalía le salvó una cadena perpetua por asesinato en primer grado. En mi opinión, esta condena no es suficiente tiempo y es una bofetada en la cara de Daniel. Daniel Kelly fue sentenciado a cinco años de prisión. Si los amigos y la familia hubieran hablado por Daniel cuando ella no pudo, podrían haberle salvado la vida. Ellos tendrán que vivir con ellos mismos sabiendo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!